hola hola mis amores buenos días buenas tardes y buenas noches bueno chicas vieron en el título de este vídeo pues hoy vamos a tener un videíto más otro vídeo más porque ya por ahí hace como un mes les compartí un vídeo muy parecido de perfumes femeninos también que no te deberían faltar hoy les voy a traer un top de perfumes ultra femeninos bueno porque muchas de ustedes me estuvieron preguntando me estuvieron escribiendo que querían este tipo de vídeo entonces les dije que tenía algo parecido pero bueno aquí les voy a traer solamente de diseñador en el videíto anterior que se lo voy a estar dejando en la cajita de información estuve compartiendo de diferentes tipos ya sea diseñador en nicho creo que también les traje algo de como más económico bueno fue así como mezcladito hoy en el día de hoy solamente tenemos diseñador así que vamos a comenzar y yo primeramente me voy a presentar mi nombre es lena de este canal beauty de lena los invito a que se suscriban me regalen un like y me dejen su comentario y ahora que es hasta el final que ya vamos a comenzar chicas bueno déjenme ver si les puedo compartir lo que es la bandejita vamos a levantarla porque aquí hay 10 10 perfumes chicas 10 perfumes en el día de hoy o para compartir aquí en este vídeo miren son preciosísimas fragancias la verdad si son todas muy muy femeninas muy bonitas también elegantes y bueno vamos a comenzar vamos a comenzar con esta belleza de la casa de valentino y es el agua florales si no me equivoco porque hay una que se llama bueno pues valentina valentino yo estuve un poco confundida todavía no estoy así esta fragancia es nueva aquí en mi colección y miren ya por donde la llevo porque si la he estado usando demasiado la he estado usando bastante y la verdad es una fragancia súper pero súper bonita que a mí este esta línea de los valentinos me fascina me fascina lo que es el valentina blush el valentina pink llegó hace muy poco mi colección y también me encanta tengo el valentino absoluto chicas riquísimo pronto lo voy a traer un vídeo sobre esta esta colección que tengo de esta valentina hay que rico esto es delicioso la verdad es una fragancia así muy femenina elegante recibido he recibido halagos con ella es una fragancia de estas si me han puesto para cenas nocturnas la verdad me encanta para el día a día pues también para el trabajo me la he puesto me fascina esta fragancia chicas como lo dice bueno pues como dice el título o el tema del vídeo de hoy en una fragancia así muy muy femenina de esas que te las pones y bueno emanas elegancia chicas elegancia la verdad también esta fragancia con hoy lleva perdónenme chicas esta fragancia tiene flor de naranjo tiene bergamota súper rica tiene jazmín tiene mimosa en las notas de corazón jazmín mimosa neroli tuberosa y en sus notas de base encontramos ambas y patchouli pues por aquí se siente una fragancia bastante floral muy floral muy linda también es una fragancia fresca limpia así podemos decir que es limpia que fresca pero es un floral es un floral el modo hermoso es un floral elegante y sobre todo una fragancia demasiado demasiado femenina esta fragancia me dio a mí una duración o me ha dado una duración como de siete u ocho horas la verdad no es una fragancia que me ha durado el día entero no pero es una fragancia que disfrute que estoy disfrutando bastante en este tiempo que aunque ya estamos en el otoño ya estamos en temporada otoñal pero todavía hay algunos lugares hay algunos ciudades países que todavía está cal está caliente chicos chicas está calentito y esto es una fragancia que la verdad estoy disfrutando demasiado es una fragancia súper bonita súper bonita chicas elegante y ultra femenina ultra femenina la verdad que es ultra femenina esta fragancia por aquí tenemos esta belleza de lo que es signature de la casa de mont black blanca bueno sin natural es una fragancia también linda para mí entender es muy femenina esta fragancia aquí encontramos pues yo sí voy notando mucho lo que es hay la nota esa de la clementina y viene en la salida muy rica viene también está muy mezcladita viene con un twist así con un pequeño matiz avainillado y entonces pues por ende la verdad que se me hace demasiado bonita demasiado femenina es una fragancia también fresca yo bueno pues en este caso si les puedo decir que yo lo siento como más versátil chicas esta francia la siento como más versátil porque la verdad que la suelo usar en todas las temporadas en todos los climas para cualquier ocasión también la verdad que si es una fragancia que disfruto bastante y que si sólo utilizar pues para cualquier momento la verdad es que sí pero si se siente así una fragancia femenina una fragancia linda también es una fragancia que creo que muchas 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 de ustedes pues si les gusta la verdad es una fragancia que se disfruta muchísimo y bueno yo diría que más bien más que elegante viene una fragancia así casual para el día a día de estas que podemos disfrutar bueno como lo dice el nombre de la fragancia una fragancia firma pudiera ser una fragancia firma pues sí sí la verdad para el día a día de esas que te pones todos los días y la verdad no te cansan no te agobia en una fragancia muy muy llevadera y aquí se les puedo decir que hay una fragancia bastante asequible bastante económica y pues es una fragancia súper buena con muy buena duración en piel aquí sí les puedo decir que me da una duración de 8 o 9 horas es una fragancia súper buenísima lindísima la verdad y bueno con muy buena calidad con muy buen desempeño chicas también la verdad es que si es una fragancia ultra femenina pues para mí de las que tengo aquí en mi colección ultra ultra femenina la verdad súper bonita fragancia súper linda fragancia pues por aquí seguimos con blog el sexy blossom de michael kors sexy blossom de michael kors chicas en una fragancia en una una fragancia también femenina floral y está viene por la parte floral viene con un toquecito dulce quizás fruta listo nada así empalagoso aquí vamos a encontrar lichi en lo que es la salida esta fragancia viene con una apertura de lichi de notas de hojas verdes una unas gotas de rocío y también con rosa el pétalos de rosa y ya en sus notas de corazón vamos a estar encontrando peonía lirios del valle fresa y orquídea flor de fresia y orquídea y ya en sus notas de base chicas encontramos a mezcle ambrosia y maderas de sándalo aquí se siente bastante lo que es este dulcecito ese fruta listo del lichi pero la verdad es que no es que el lichi persiste o sobresale sino que lo que le da junto un solcito muy leve a lo que es la fragancia porque además es bastante yo diría que bastante floral y también en esas notas verdositas por ahí acompañadas de ese twist de lichi si eres de las que no te gusta el lichi sé que hay muchas chicas que no le gusta el lichi pero bueno el lichi aquí está bastante discreto bastante llevadero bastante escondidito pero bueno se deja sentir un pequeño dulzocito un pequeño dulzor nada así empalagoso algo así muy esta fragancia es muy como de primavera verano muy primaveral muy veraniega chicas esta fragancia de por aquí la verdad que es bastante bonita es muy bonita es más que sexy por lo que lleva en lo que lleva el nombre yo diría que es bastante femenina bastante bastante femenina y también es bastante una fragancia muy jovial muy juvenil la verdad es que si nada no es nada señorial nada así demasiado elegante pues tampoco es más bien así casual o una veraniega llevadera si es bastante llevadera pero sobre todo muy 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 femenina esta fragancia chicas demasiado femenina demasiado bonita seguimos por aquí con my way floral ya saben de la casa de jojo manning esto es una fragancia que me encanta me fascina y aunque es un floral tan fresco así también cítrico limpio es una fragancia que a veces también me la pongo en el invierno y créanme que se empeña súper pero súper bonita la fragancia aquí vamos a encontrar un jazmín pero al que rico este jazmín viene muy acompañado de lo que es la naranja agria que si lo envuelve muy bien lo oye lo 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 acurruca chicas lo acurruca estas dos notas salen muy bien fusionada pero si se pueden percibir una de otra la verdad a mi olfato si puedes percibir esa naranja agria exquisita no es nada así pues estridente que te pueda molestar si se siente una fragancia cítrica floral pero la verdad es que es súper rica me encanta esta fragancia me gusta me gusta muchísimo bueno pues de los my way este es el único que tengo la verdad y si he probado otros que si me gustan pero este chicas me fascina my way floral es una fragancia que a mí me fascina me encanta que la siento muy así por el lado de lo que es también el born in roma que también es una fragancia que me gusta muchísimo y bueno pues que si la tuve ya se me terminó hace tiempo no la vuelto a traer pero si está en mi en mi lista de deseo de volverla a traer la verdad es que sí y bueno pues my way es de esas fragancias súper femeninas ultra femeninas y en una fragancia limpia muy para calor que te refresca de esas fragancias que se pueden llevar y te llegan a refrescar chicas en el tiempo pues en el tiempo de calor la verdad es una fragancia exquisita exquisita de mis otras femeninas chicas de mis ultra femeninas la verdad pues por aquí seguimos vamos a continuar con que es que este es un momentico bella vita bella vita rosa pues de la casa de guest y si aquí también vamos a encontrar un floral lindo no lindísimo la verdad que esta fragancia pienso que no le ha dado el uso que realmente merece chicas miren miren por donde la llevo pero la verdad es demasiado demasiado hermosa esta fragancia si es muy femenina muy floral y está muy de estas girl y niña bonita es una fragancia muy femenina chicas es ultra femenina esta fragancia es ultra femenina también sí claro que sí aquí vamos a encontrar en lo que es la salida encontramos el 15 limón italiano y pues la grosellas negras vamos a encontrar en sus notas de corazón vamos encontrando manolia jazmín ciprés y lirios del valle y ya en sus notas de fondo encontramos almizcle maderas de sandalón moss y pétalos de iris se podrán imaginar todas estas notas florales si viene muy muy bonita estas notas de la salida de la parte cítrica también se van a sentir pero no vas a sentir una un cítrico ácido este estridente no si no viene por la parte limpia una parte una salida limpia una salida fresca es una una salida muy fresca la verdad acompañada de todo esto estas notas florales acompañada de todo esto floral con quizás ese twist de lo que es el almizcle dándole también otra parte más limpia pero un poco más diferente también hay demasiado lindas estas fragancias la verdad otra femenina económica te la consideran recomiendo si recomiendo todas estas fragancias si estás buscando algo muy muy así muy girl y muy femenino chicas estas fragancias son espectaculares para ese tipo de pues para este tipo de búsqueda que ustedes pueden estar haciendo vamos a continuar y bueno esta fragancia si les puedo decir aunque hace tiempo que no la uso pero recuerdo que quizás me ha dado así como siete horitas siete horitas en pie quizás ya ahora mismo esté dando más esté dando un poquito más ya está más macerada está más concentrada la verdad y bueno y es algo que sí creo que la voy a estar poniendo en mi bandejita ya de de este mes la voy a colocar chicas la voy a colocar aunque no les traje el vídeo de este mes de hace ya dos meses que no les traigo estos vídeos pero bueno vamos a ver si lo puedo volver a hacer entonces continuamos continuamos hay esta belleza chicas esta belleza diva en gautier diva en gautier diva y de la casa de champán gautier estas esta fragancia es es esplendorosa es exquisita ultra femenina ya saben que desde que yo la oli me encantó fue amor a primeros fotos miren por dónde la llevo la verdad y de aquí creo que no ha sacado apenas décadas de esta fragancia esto todo lo que falta lo he puesto encima de mí la verdad que es una fragancia súper rica súper femenina yo sé que hay muchas de ustedes que no les gusta esta fragancia pues sí la verdad que es bastante polémica yo diría así hay muchas chicas hay muchas de ustedes que no les gusta hay muchas de ustedes que no les gusta la verdad no sé por qué chicas no sé por qué esto no huele a huevo esto no huele a nada malo esto al contrario está exquisito precioso femenino elegante es una fragancia que dice que es fresca salada pero la verdad que lo que es mi olfato yo no lo siento así sino más por la parte así fresquita también tiene un crecido así dulcita la verdad es que es una fragancia demasiado hermosa sí demasiado bella demasiado bella si tiene algo así lo que es la parte fresca marina pero no se me aceptan lo que es salada tal cual pero si se va a sentir un poco fresca la verdad que la fragancia es exquisita a mí me fascina me dura el día entero esta fragancia me dura todo el día todo el día todo el día todo el día chicas tiene un desempeño muy bonito en mi piel la estela es moderada pero la duración de la fragancia es de aproximadamente vamos a ponerle como ocho o diez horas y la verdad me fascina y me fascina me encanta eso la verdad es que sí y bueno y aquí tenemos también tenemos notas de bergamota tenemos sobre todo en la base encontramos ese merengue esa nota de merengue que quizás sea la nota discordante o la nota de la discordia que muchas de ustedes a lo mejor no le gusta pero para mí y la verdad que no es tan como tan relevante sino que aportando a la fragancia quizás un toquecito así muy le muy leve quizás perdón chicas quizás un dulzor demasiado leve que no se llega a percibir a lo que es mi olfato pero la fragancia de que es lindas exquisitas bonitas elegante lo es a mí la verdad que me fascina lo chicas google blog ustedes saben esta fragancia pues para mí es una belleza una belleza total esto es una fragancia bueno pues otra femenina femenina chicas en la feminidad en su esplendor la verdad pero además de eso es una fragancia muy delicada muy linda es una fragancia bella la verdad para mí es una fragancia exquisita pues ya saben que de la línea google solamente tengo esta y el google original hasta ahora hasta el momento pero esto es demasiado lindo demasiado femenino es una fragancia ultra femenina ultra femenina si está buscando algo precioso lindo aquí encuentras una mezcla todas estas notas así bien fusionadas bien entrelazadas una como con la otra pero la verdad que son bien perceptibles también a la vez aquí vas a encontrar una bergamota una almendrita así amarga si encuentras también lo que es peonía y lan y lan y vamos a estar encontrando vainilla y pues abatonca la aquí muy muy perceptible lo que es esa bergamota viene también muy acompañada de lo que es la peonía van a sentir esa peonía vas a sentir quizás una rosita muy delicadita también yo diría dios y bueno pues la parte del y lan y lan pues si vienen todas estas notitas aportando lo que es una fragancia fresca floral pero muy bonita muy demasiado demasiado femenina ultra femenina esta fragancia chicas es espectacular para el tiempo de calor pero si les voy a ser sincera yo la he usado en el invierno también y me desempeña súper bonito súper espectacular es una fragancia que me dura el día entero así así al cual todo el día en piel todo el día aquí hay una duración en piel para a mí de 10 horas en ropa también es hasta que se lava la prenda esta fragancia demasiado hermosa es una fragancia halagada no hay día que no me la ponga y no me la halaguen la verdad es que si la fragancia es linda chicas el desempeño su duración la estela es una estela moderada es una estela mantenida es una fragancia que pasas por al lado de alguien y si te la va a sentir te van a preguntar por ella en fin la verdad que es preciosísima ultra femenina es una fragancia que amo que me fascina la verdad que si la me encanta me encanta bueno pues seguimos con el isaac le perfil in white aquí vamos a encontrar esa es como ese buque de flores blancas a mezclados limpios elegantes esto esto también es belleza chicas demasiado hermoso tiene algo cítrico pero muy leve a mi olfato hay quien si le llega a sentir el cítrico fíjense que una amiga mía del trabajo se la compró porque me la sintió me dijo que la sentía así floral cítrico y bueno pues se la compró porque le gustó y bueno pues esta fragancia es demasiado hermosa es una fragancia floral linda femenina ultra femenina ultra femenina la verdad es bastante asequible miren ya yo la estoy terminando y si es de esas que me compraría la compraría nuevamente la voy a comprar nuevamente la verdad porque es una fragancia muy muy linda es de esas fragancias que yo he usado chicas he usado demasiado miren ya casi ya la termino la verdad que ya no la estoy usando porque no quiero que se termine hasta traer su repuesto es de esas que te puedo recomendar si te gusta las fragancias florales así a mezcladitas aquí hay flores blancas a mezcladas son es una fragancia elegante chicas elegante linda linda de verdad de esa que te pones y te sientes así clásica mujer empoderada estas fragancias de esa súper bonita la verdad esta fragancia si le puedo decir me da una duración como de ocho horas aproximadamente la verdad y la estela es moderada si se siente la fragancia cuando le pasas por al lado a alguien tiene muy buena proyección también además y bueno pues si es una fragancia halagada también chicas es halagada por aquí continuamos con lintendi lintendi edp out the perfume pues de la casa de g20 esta fragancia también imagínense también sé que hay muchas chicas que bueno pues que no le gusta la verdad sabemos que no siempre nos va a gustar todo a todas eso es más que sabido pero bueno aquí hay chicas hay una fragancia y perdón bueno aquí vamos a encontrar una fragancia con una salida de pera y bergamota y seguido vienen esas notas de corazón con la tuberosa en la naranja en la flor de naranjo y un jazmín zambático y ya en sus notas de base vamos a encontrar patchouli vainilla ambrosia y betty bell aquí muy muy sonado muy perceptible muy protagonista esos nardos esos nardos que a lo mejor muchas muchas de ustedes no les gusta y muchos de ustedes pues si a mí sí me encanta me fascina que ya no sé por dónde es para ya chicas demasiado linda esta fragancia hay una fragancia con esa nota de pera y bergamota pero no vamos a encontrar una fragancia limpia fresquita ligera no aquí todo es potente incluso en la salida incluso con esta salida supuestamente fresca y ligera no es una salida muy potente desde 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 su salida desde su apertura esta fragancia sale potente chica sale potente y bueno pues estos nardos y esa 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 bergamota y esa pera pasará muy leve como una estrella fugaz porque la verdad no lo vas a estar percibiendo tal cual pero si vas a estar percibiendo esos nardos esas flores blancas es un buque es un buque de flores blancas pero bien potentes bien fuertes esto es una fragancia con mucho carácter la verdad es que sí y bueno pues vendrá un tantito así acompañadita de esas notas de base con esa lo que es la vainilla muy ligera también a mí a mí a mi olfato la verdad es que sí y bueno pues muy el patchouli si llega a dar un pequeño matiz un pequeño matiz para darle también un toque lo que es el vetiver un toquecito así verdoso la fragancia pero no es nada estridente aquí sí muy perceptible esas flores chicas de esas flores la verdad es que si las vas a percibir pero créanme que las flores son bien potentes bien potentes y bueno la fragancia si es súper elegante es ultra femenina para mí es muy femenina esta fragancia y como ya les dije lo tal lo potente que es también así es su duración en su estela la proyección esto es una fragancia que pisa fuerte chicas de verdad muy linda también a mí a mi olfato muy bonita y bueno de esas que sí disfruto muchísimo la disfruto demasiado y bueno vamos a cerrar este vídeo con esta última fragancia que no es por ser la última la menos sino pues demasiado hermosa también y tenemos llegador de dior si es así como se pronuncia de la casa de dior aquí también vamos a encontrar un bouquet de flores un bouquet floral esta fragancia es ultra feminísima feminidad en todo su esplendor aquí encontramos una unas flores opulentas elegantes la fragancia es demasiado es una fragancia fuerte es una francia potente también les tengo que decir no es una fragancia fresquita no es un llegador ligero no 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 es una fragancia femenina ultra femenina pero potente fuerte la verdad es súper linda esta fragancia es demasiado bella dios demasiado bellas chicas demasiado bella sabemos que viene de la mano o del olfato de mason francisco di chan la la verdad que les digo una vez más la la calidad de la fragancia es una calidad nicho es una calidad nicho si se puede sentir de hecho es una fragancia bastante costosa diría yo en lo que es formato y precio en una fragancia de 50 mililitros con un precio original de 170 dólares aunque creo que ya la puedes encontrar un poco más asequible un poco más económica que eso pero sigue siendo una fragancia de 50 mililitros pero si sigue siendo una fragancia demasiado linda es una fragancia elegante también de esas que te puedes poner para una ocasión especial para un evento especial la verdad es una fragancia muy muy linda con mucho carácter la verdad es que sí y bueno a mí me dura el día entero les puedo decir que a mí esta fragancia me llega a durar hasta 10 horas en piel y en ropa pues también se siente bastante es de estas chicas esto fue puedo decirle que fue mi top 10 de fragancias ultra femeninas ultra femeninas de diseñador o fragancias comercial no hay aquí algunas que faltan porque ya se las compartí en un videíto anterior la verdad hay varias ya les voy a estar dejando este vídeo aquí en la cajita información también aparecen links en la pantalla esos links son directos a todas estas fragancias y también a todas estas tiendecitas que solemos comprar recuerden que no les dejo el link que venden fragancias falsas no no eso no es seguro para ustedes ni tampoco para mí entonces todo lo que yo le comparto aquí es genuino es seguro la verdad sino no lo haría créanme que no y entonces pues quiero que sepan y que les quede claro eso chicas que lo tengan muy bien claro que todos los links que yo les comparto todo es seguro todo es seguro pueden hacer sus compras la verdad tranquilamente que allí no se va a encontrar ninguna fragancia falsa nada nada que sea falso que no sea original que no sea pues auténtico entonces ya muchas gracias a todas las que me apoyan por comprando sus fragancias a través de mis links les doy muchísimas muchísimas gracias por ese apoyo saben que los links son afiliados me dan una pequeña comisión cada vez que ustedes hacen sus compras que no es nada que me haga millonaria ni me ha me reporta un gran dineral pero la verdad que a mí me gusta me gusta pues recoger frutos de mi trabajo de este trabajo que hago y entonces pues nada yo se los agradezco muchísimo la verdad y si las invito a que sigan siendo sus compritas a través de mis links y bueno pues nada nada chicas nos vemos en un próximo video